¡Hola! ¿Qué tal mis sexys? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo este look para en la noche con unos labios Bambi. Espero que les guste y si quieren recibir más información sobre mis videos, las invito a suscribirse, que me comenten y le den like. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Espero que sea de su agrado. Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver. Ya saben que en la cajita de descripción aquí abajo les dejo todos los productos que yo utilizo. Y pues quise usar ahora colores oscuros en los labios, un poco en las sombras. Y bueno, así me quedo hoy con esta pañoletita, ¿verdad? Para darle otro look diferente. Espero que sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Y bueno, vamos a comenzar. Yo ya traigo mi maquillaje, mi corrector y lo voy a sellar con mi polvo de Clinique. Y con esta brochita de Natura, que realmente me gusta mucho porque es una brocha gorda y es muy, muy suavecita. Entonces voy a sellar todo mi maquillaje y mi corrector con este polvo traslúcido. Después voy a usar este cuarteto de las sombritas de Yves Rocher y voy a usar este tono que es como gris oscuro porque realmente no es negro, es un gris oscuro. Y lo voy a difuminar muy bien en todo mi cuenca. Y después voy a aplicar esta sombrita Sketch que es de MAC con esta brochita anchita que me gusta también mucho que es de Morphe Brushes. Y lo voy a poner en mi párpado móvil y lo voy a difuminar muy bien. Después voy a usar este colorcito negro que tiene unos brillitos. Y le voy a dar intensidad a mi ojo en el área de las esquinas para que se vea un poquito brillante con esta sombrita. Y así nos está quedando después con esta sombra blanca brillante. La voy a poner abajo de mi hueso de la ceja y voy a tratar de integrarla. Y después también la voy a colocar en el área del lagrimal para que le dé luz a mis ojos. Después voy a delinear mis ojos con este lápiz de flor más negro que es waterproof. Y bueno esto es a decisión de cada quien como quieran su delineado. Así me gustó a mi. Y nada más en la parte de arriba. Después voy a poner un poco de rímel y después me voy a poner mis pestañas postizas. Y después voy a integrar las pestañas de abajo con las postizas. Luego voy a usar este lápiz NYX que es en color el Wonder Pencil. En el área del agua para que el ojo se vea un poquito más grande. Después voy a contornear un poquito con este polvo bronceador de Flor Mash. Y voy a contornear pues el área de las mejillas y mi nariz. Después voy a usar este color durazmito de Bisú. Perdón, es el tono siena para mis mejillas. Y después le voy a poner este iluminador de MAC que hace el Chimpang. En diferentes áreas de mi rostro para darle luz. Recuerden que es un look de noche y hay que vernos muy muy lindas. Y bueno, espero que les haya gustado como está quedando. Después este labial de Jordana que es mate, es el color berry. Lo vamos a aplicar. Me encantó este tono, así nos quedó. Y espero que les haya gustado. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!